¿Qué pasa con Leo Messi? Lo sabéis, no los vómitos. Pues ha ido a Italia, ha viajado a Italia Messi para curarse los vómitos. Leo Messi lleva tiempo tratando de poner punto final a sus problemas gástricos y de lesiones. Por eso ayer en su día libre decidió viajar hasta Italia, concretamente hasta aquí, la localidad de Sáchile, para ponerse en manos del doctor Giuliano Poser, su dietista particular. Un médico especialista en cambiar hábitos alimenticios de deportistas para mejorar su rendimiento. Como informa la gacheta de los por, en los círculos del deporte se le conoce como el gran hechicero blanco. En las webs de los atletas que se tratan con él, se le llama el gran hechicero blanco. Ha tratado a otros futbolistas como el Kun Agüero Martín de Michelis y al ciclista Cipollini. Messi lleva desde el inicio de temporada bajo la tutela de este doctor y ha notado mejoría. Sufre menos lesiones musculares y sus vómitos sobre el campo son cada vez menos frecuentes. Una información de la que se hace con la gacheta y que acompaña, por cierto, con un vídeo de jugones. La visita de Messi a Sáchile revolucionó la pequeña localidad al norte de Italia. Iba a ser un viaje discreto hasta que Leo se cruzó por la calle con este político local, que se hizo una foto con él y la subió a Twitter. No, no es un doble, es el auténtico Messi, el auténtico azulgrana en Sáchile. Esta mañana, no por casualidad. A partir de ahí, el delirio. Un paseo por la calle se convirtió en una locura. Todos querían una foto con él. La presencia de Leo eclipsó a sus acompañantes. Pocos se percataron de que además de Messi y su familia, viajó con él el jugador del Villarreal, Luciano Vieto. Él también se puso en manos del gran hechicero blanco.